Hola, muy buenas tardes. Hasta 3.600 metros de altura y más en lo alto de la Sierra Nevada fueron trasladados vía helicóptero personal especializado para el control del fuego. La idea es tratar de evitar que las llamas que hasta el momento han consumido, según las autoridades, más de 800 hectáreas de bosques sigan expandiéndose en esta zona montañosa. Las autoridades también enviaron ayuda humanitaria para los indígenas, quienes perdieron todo al quemarse sus viviendas en un pueblo arhuaco. Vía aérea es la única manera en que pudieron transportar a lo alto de la Sierra Nevada a bomberos, personal del ejército especializado en control del fuego y socorristas para atender la emergencia. A más de 3.600 metros de altura tratan de extinguir las llamas que han consumido cerca de 800 hectáreas de bosques nativos. Es muy importante no hacer fogatas, no hacer quemas, nada de alguna actividad que genere alguna chispa. El esfuerzo por apagar los tres grandes focos en las cúspides del macizo montañoso comienza a dar resultados. Después de controlar las llamas, las autoridades deben tomar medidas para recuperar el área afectada. Vía aérea también se envió a la zona tres toneladas de ayuda humanitaria para 70 familias arhuacas del pueblo Seinimín, que fue consumido por las llamas. Llegarán 600 kits de alimento que van a ser entregados para el municipio de Pueblo Bello y para el municipio de Valledupar. 600 kits de cocina que serán repartidos de forma equitativa y 1.200 frazadas que también serán repartidas de forma equitativa. A pesar del control de estos incendios forestales, el riesgo de nuevas emergencias por conflagraciones continúa. La vulnerabilidad del área aumenta por la sequía y los fuertes vientos.